Música Mis amigos que tal como están Sean bienvenidos a un caminando a lo catracho Así es como acaban de ver ustedes en las imágenes anteriormente Nos encontramos nada más y nada menos que en la perla del pacífico hondureño Así es, nos encontramos en el puerto maravilloso de Amapala Aquí en la zona sur de Honduras Y el día de hoy te invito para que me acompañes a conocer sus calles, sus avenidas Su patrimonio, su historia, su cultura, sus playas Vamos a conocer en todo caso este bello lugar aquí en la zona sur de Honduras Y como pueden apreciar allá tenemos este famoso volcán de Amapala Nos encontramos en la isla del Tigre en el bello municipio de Amapala Como les platicaba en el departamento de Valle en la zona sur de Honduras ¡Gracias! ¡Gracias! bueno como les decía mis amigos amapala se encuentra en una isla en el golfo de fonseca frente a la costa sur de honduras es la ciudad principal de la isla del tigre la isla más grande del golfo así que un poquito de historia también amapala tiene una rica historia como un importante puerto comercial y centro de transporte marítimo en honduras durante el siglo 19 fue un puerto vital para el comercio de café y otros productos agrícolas así que eso es parte de un poquito de la historia de este bonito lugar aquí en la zona sur de honduras en esta ruta que andamos haciendo en esta ruta del sol como se le conoce así que disfruten entonces y vean ustedes este bonito e interesante lugar aquí en el casco histórico se podría decir de amapala y pues nada mis amigos nos encontramos entonces circulando y conociendo desde esta perspectiva la única carretera que tiene este bonito municipio de amapala aquí en la isla del tigre y es y son calles pues prácticamente adoquinadas así que vamos a ver entonces cómo se encuentra este interesante lugar aquí en la zona sur de honduras mientras andamos en una moto taxi el único transporte que hay aquí en este lugar en la zona sur de honduras y así es el paseo entonces en moto taxi disfrútenlo y 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 esta isla de el tigre o amapala es accesible principalmente por ferry o por pequeños barcos desde el continente con rutas que conectan la ciudad con ciudades costeras como san lorenzo y coyolito aunque el día de hoy andamos circulando por este medio de transporte que es bastante popular en la isla ya que es el único transporte público que existe que son las famosas mototaxis pero también hay personas que se transportan en motocicletas y hay uno que otro que tiene un vehículo o carro así como también las personas se transportan en bicicleta y en caballos que más les puedo decir pues que la economía de mapala está impulsada principalmente por la pesca el turismo y el comercio marítimo el puerto sigue siendo un punto importante para la importación y exportación de mercancías pues nada mis amigos nos dejamos venir a donde ustedes querían venir en este bonito e interesante caminando a locatracho nos encontramos en el sector de playa negra aquí en amapala y vean ustedes el ambiente veraniego que se vive las personas ya se dejaron venir la mayoría son de la capital así como de otros lugares de la zona sur de honduras también me he dado cuenta de que muchísimos salvadoreños de la hermana república del salvador vienen a visitar estas playas para estas fechas de el verano así que que les parece mis amigos con este calor que está haciendo tenemos 35 grados celsius con una sensación térmica de casi 40 grados centígrados y pues nada mejor que disfrutar de el agua del mar por eso bien dice aquella canción que en el mar la vida es mucho más sabrosa así que dejen su comentario y digan ustedes qué opinan al respecto y 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 que les parece mis amigos el bonito paseo del día de hoy con este calorcito veraniego que está haciendo en este preciso momento háganmelo saber en la parte de abajo en los comentarios y si este vídeo te está gustando y no estás suscrito a este canal te puedo decir que este es un muy buen momento para que le des clic a ese botón que dice suscribirse no olvides también activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir alerta de los videos que estaré subiendo próximamente y así pues no te puedas perder de estos interesantes recorridos por las diversas partes y regiones de nuestra querida patria honduras y así es como la gente mis amigos está disfrutando de el verano aquí en el sector de playa negra en amapala bastante personas mis amigos se dejaron venir aprovechando pues que como les platico tenemos esta semana esta semana santa esta semana de feriado que son que comienza a partir desde el miércoles y pues hasta el domingo con grandes caravanas de personas movilizándose por todo el país buscando pues ya sea sus pueblitos sus lugares de orígenes otros pues andan buscando el sol la arena la playa el mar así que pues nada es parte del deleite de cada catracho de cada hondureño así que un saludo a toda la comunidad de hondureños también que nos ve desde tierras extranjeras que yo sé que ustedes desearían estar aquí pero no pueden por que tienen que trabajar porque tienen que hacer otras cosas pero bueno para eso son estos videos mis amigos para que ustedes se puedan recrear un poquito y ver como la gozan los hondureños aquí en tierras catrachas vamos a caminar por toda esta parte de este muelle de este lugar bastante bonito bastante colorido y ustedes tienen esta interesante panorámica que les estoy llevando a continuación no sé si será parte del muelle como se llamará este sector pero solamente les puedo decir que hay unas arquitecturas bastante interesantes así como de las casas antiguas para los que no saben Amapala en el siglo XIX fue por unos cuantos días la capital de Honduras así como lo escuchan mis amigos mientras vemos ese letrero que dice Amapala bastante colorido anteriormente ya habíamos hecho un video aquí en Amapala y estas letras serán completamente distintas solamente que las han rediseñado las han pintado y les han puesto estos estas especies de alerones aquí en cada costado de las letras de Amapala Apple les decía que hicimos ese video hace unos tres o cuatro años cuando comenzamos a hacer este tipo de contenido y pues allí hablábamos acerca en este puerto de Amapala estuvo nada más y nada menos que Albert Einstein mientras le estropeamos la foto a los turistas con mil disculpas pero bueno aquí pues les decía se supone que en esa casa que ustedes ven destruida la casa Uller o algo así espero haberlo pronunciado ahí estuvo alojado por 24 horas si no me equivoco este científico alemán mientras apreciamos la panorámica cielos completamente despejados una leve bruma por la quema de bosques en todo el país y pues por eso es que no se ve tan limpio el aire y pues como les decía en esta casa se alojó supuestamente Alberto Einstein en esta casa se está cayendo completamente que es parte del patrimonio cultural pero que dicen los pobladores de que la dueña o los dueños de este lugar quieren que se caiga para así poder construir un hotel ya que no la pueden derrumbar porque como es parte del patrimonio cultural de la ciudad o del pueblo o del municipio pues solamente esperan a que se caiga lamentablemente así son las cosas en este país donde no se le da el valor histórico a cada monumento a cada lugar mientras seguimos apreciando un poco de la panorámica de ese horizonte del golfo de Fonseca y pues nada miren así está esta parte esta esquina de esta casa que tiene bastante historia imagínense ustedes uno de los científicos más prominentes de nuestra historia del mundo se estuvo alojando prácticamente uno o dos días en este lugar que hoy está prácticamente a la deriva que ya está por caerse esta es la famosa casa Usler o Uller donde alguna vez estuvo este científico alemán bueno parte de lo que se ve entonces mis amigos aquí en este caminando a locatracho que andamos haciendo el día de hoy en la famosa isla del tigre esperando pues que les esté gustando este bonito recorrido de este caminando a locatracho que andamos haciendo así que háganmelo saber en la parte de abajo en los comentarios déjenme también un me gusta y no olviden compartir este vídeo en sus redes sociales y también como dato histórico les decía pues que Amapala por algún tiempito fue la capital de Honduras durante el mandato de Marco Aurelio Soto por eso es que en el billete de A2 ustedes pueden apreciar el rostro de Marco Aurelio Soto y en la parte trasera del billete de A2 que por cierto es uno de los billetes más bonitos que tiene nuestro país que tiene Honduras y que ha sido catalogado como uno de los billetes más hermosos en América Latina no sé si todavía conserva ese título pero si en algún momento el billete de A2 fue el billete más bonito en América Latina ah pues entonces en la parte de atrás de ese billete aparece esa montañita que está allá al fondo que no se logra ver bien por ese arbolito y este pequeño paseo peatonal que anteriormente estaba cubierto por sombrías hoy pues las han removido me imagino que más adelante le van a poner otro tipo de decoración para que los visitantes puedan disfrutar ya que aquí era bastante interesante por las sombrías coloridas que había entonces en el billete de A2 la cara del presidente Marco Aurelio Soto que fue quien puso por unos cuantos días que Amapala fuese la capital de Honduras y por eso también aparece la isla del Tigre en ese billete de A2 mientras vamos caminando por este bonito lugar y esas casas que tienen bastante influencia europea porque como ustedes bien saben mis amigos y para los que no saben pues aquí en Amapala en algún tiempo en la parte del siglo XVIII siglo XIX vivieron bastantes europeos así como alemanes, ingleses y supuestamente también franceses por eso es que ustedes van a ver algunas casas con esos toques así bastante característicos de estos países que les acabo de mencionar ¡Gracias! ¡Gracias! vamos entonces ahora a subir estas graditas para caminar un poco por este parque central por este parque que es la plaza principal y allá al fondo tenemos siempre esta interesante montañita de la famosa isla de el tigre y así es como se ve este parque mis amigos les invito para que cuando terminen de ver este vídeo vayan a ver cómo es que llegamos acá a amapala como fue que cruzamos también desde coyolito hasta acá y acá la iglesia bastante antigua que data supuestamente de 1700 y esta sirena también en esta fuente que también dicen de que por aquí habitó algún pirata y dejó un tesoro escondido en una de las cuevas que se encuentra por este sector de la isla de el tigre o amapala pues nada mis amigos háganme saber qué les ha parecido este interesante recorrido y aquí este busto de un personaje dominicano el general máximo gómez baez fue el libertador de la república dominicana sí y allá pues un poco de las casas con este tipo de arquitectura moderna saber que casa antigua había y la quitaron y tenía algún aspecto bastante interesante para construir esto pero bueno esa es parte de lo que se vive de lo que hay aquí en el centro histórico o en el casco urbano de amapala aquí está esta parroquia que como el platico a mis amigos es bastante antigüita supuestamente data de 1700 principios de 1800 y así son sus calles adoquinadas en esta bonita tarde de verano mis amigos espero les haya gustado este recorrido que hicimos por el bello puerto de amapala que alguna vez fue uno de los puertos más importantes que tuvo honduras y pues lo que podemos decir es que amapala es una ciudad histórica y pintoresca de nuestro país conocida por su importancia como puerto marítimo y su belleza natural en el golfo de fonseca por algo tiene el título de la perla del pacífico hondureño aunque mapala tiene una gran potencial turístico y económico debido a su ubicación única también enfrenta desafíos como la infraestructura limitada y la pobreza en algunas áreas pues nada mis amigos esto ha sido todo de mi parte espero les haya gustado este recorrido que hicimos en caminando a lo catracho por amapala dejen su comentario en la parte de abajo quien te habló tu amigo héctor y será hasta en un próximo recorrido gracias